Amigos que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en el día de hoy, amigos y amigas, vamos a ver un pequeño rework, un pequeño cambio que se viene al mapa de estadio Esto es una filtración, llevábamos tiempos en subir vídeos de filtraciones, bueno pues aquí tenéis uno Ya sabéis que si queréis ver más filtraciones, bueno, puede ser que no tengáis muchas Aunque lo apoyéis por una cosa que he visto hoy y una cosa que he aceptado hoy, la verdad Pero bueno, vosotros apoyad este vídeo que yo vea que tal y a lo mejor os puedo subir alguna que otra cosilla Alguna que otra filtración, cosa que ya veremos en el tiempo si al final lo termino haciendo o no Porque ya sabéis que no soy partidario de filtrar, aunque sean cosas filtradas Obviamente yo no voy a filtrar nada, eso está claro, nunca lo he hecho y nunca lo haré, la verdad Porque pues es como un poco, ¿no? Ya que está, pues para qué lo voy a filtrar yo, ¿no? Es la cosa Entonces, bueno, ya veremos qué pasa en el futuro, ¿vale? La cosa es, se ha filtrado un pequeño rework, no es un rework, ¿vale? Pero es un pequeño remake que le han hecho un pequeño cambio que le han hecho al mapa de estadio El mapa de estadio que tenemos a día de hoy, que está, bueno, tiene un poco de todo, la verdad El mapa de, bueno, el mapa de litoral, tiene un poco también del mapa de frontera Pues bueno, pues le han hecho un pequeño cambio que vamos a ver en este vídeo Y que quiero que abajo en los comentarios, pues me deis vuestra opinión Y que también compartáis este vídeo, pues yo que sé, a todo el mundo que no lo haya visto Y que penséis que, como digo, pues no le haya echado un vistazo Este cambio se vendrá para la temporada 9 Probablemente, para la próxima temporada, ¿vale? No sé si es la temporada 9 Sí, creo que sí, no tengo ni idea O sea, estoy ultra perdido, no sé ni por qué temporada vamos Del número me refiero, ¿vale? Pero bueno, que vendrá para la próxima temporada, vamos a verlo Como digo, es un pequeño cambio Son cosas particulares, ¿vale? El mapa sigue siendo el mismo Pero por ejemplo, esta zona de aquí Fijaos que era un cristal, como lo tenemos a día de hoy Pues ahora lo han chapado Esto lo han hecho en muchas zonas, ¿vale? Nada más entrar también, la puerta que daba para entrar a la zona de taller La han cambiado Esto lo han tapado y la han puesto aquí, ¿vale? O sea, que está bastante interesante Lo del tema de los cristales Mira, ahí han puesto como una Como un tubo, ¿no? Por el cual supongo que podrán meter el tema de los drones Y todo esto La distribución, ahí hay un huequito y tal, ¿no? Estas paredes azules Son paredes que tenemos a día de hoy en el juego En el mapa Y que se siguen manteniendo, ¿vale? O sea, se puede hacer Wallbar en esa pared, ¿vale? Lo del tema de los cristales Como iba diciendo Esta pared, por ejemplo, no se puede romper Lo han hecho bastante, ¿vale? O sea, muchos cristales por los cuales se veía Como por ejemplo este, ¿vale? Lo estoy tapando yo con la cámara Y este de aquí, ¿vale? Los han tapado, ¿vale? Así que eso Es un tanto Es un tanto curioso Lo del tema de, bueno En esta zona de aquí También han tapado esta ventana Esta ventana ya no se Bueno, se va a quedar fuera de servicio Por así decirlo Solo va a haber una disponible ¿Vale? Nos vamos para Rosa En Rosa diría que no han cambiado gran cosa Sigue todo igual ¿Vale? En Rosa sigue todo igual La verdad Sigamos a la zona de cocina Que ahí sí que han hecho Algún que otro cambio La ventana que os comentaba Esta pared de dentro de cocina Que todo esto de aquí era rompible Bueno, pues esto de aquí Lo han hecho irrompible No se puede romper Solo se puede romper esta zona ¿Vale? Eso está bastante, bastante bien Esto, bueno Que era una estantería Ahora lo han puesto liso ¿Vale? Obviamente no está hecho el mapa No está terminado Esto es una filtración ¿Vale? Terminado se verá mucho mejor y tal Pero en principio es esto Antes había como una estantería aquí Donde estaba la bomba realmente Y la cual tú podías ver a través Bueno, pues ahora lo han puesto ¿Cómo sería la palabra opaco? No, lo han puesto liso realmente ¿No? Esto como he dicho antes Se puede romper ¿Vale? Estas dos paredes de aquí Bueno, la ventana que había aquí antes La han quitado ¿Vale? Esta pared la han puesto irrompible también Esto lo han apartado un poco más Hacia la derecha En este caso La puerta que había Que era doble Bueno, pues la han convertido En una normal Como bien habéis visto Esto sigue siendo rompible ¿Vale? Esto obviamente perjudica A los defensores Y nos vamos a la parte de arriba El tema de las ventanas Espero que no se quede así En el mapa final Porque la verdad que el mapa Perdón Es que estoy un poco las toses Ya, ya sabéis La verdad que el mapa Se ha quedado bastante feo Obviamente esto es porque No está terminado Espero que no salga así La verdad Estoy mucho mejor Por cierto Gracias a todo el mundo Que se preocupa Y que ha dado Me ha dejado comentarios Positivos y demás Muchas gracias Y estoy ya mejor Hoy la verdad Estoy mejor Sinceramente Espero que ya Estoy cansado tío De tanta tos Espero que ya se vaya por fin Tío Esta pequeña gripe Y pueda estar bien ¿Sabes? O sea Estar malo No sé ¿Sabes? Esta Bueno Aquí habían cristales Creo Perdón Me he ido muy Hacia detrás La verdad Hacia detrás Vale Todo esto lo han chapado Todos estos cristales Que habían aquí Los han chapado Todos Vale Es como que ahora Realmente los atacantes Y los defensores Pues realmente Todos los cristales Que veían Lo que En este caso Como defensor Veías El exterior Y en este caso Como atacante El interior La gran mayoría Los han tapado Así que bueno Eso me gusta Eso era una cosa De este mapa Que no me gustaba La verdad Esta ventana de aquí De las escaleras La han tapado también Curioso Lo que vamos a ver ahora Es la zona de De VIP Vale La zona de VIP Ha cambiado mucho Vale Como bien podéis ver Esta zona de aquí Se sigue manteniendo Rompible Vale Esta puerta Que había aquí La han cerrado La han dejado Fuera de servicio Deshabilitada Y la han Como Es como que la hubiesen Cambiado de sitio Vale Y la han puesto Aquí Vale Todo esto No se puede romper Vale Hay que tenerlo En cuenta Vale Es como que han Aplazado la puerta Vale Y la han puesto Pues un poco más A la derecha Vale La zona que daba Hacia guitarras Que era un pequeño Pasillito con una puerta Bueno Ahora es una pared Una pared rompible Una pared que podemos Romper como defensores Vale Han puesto aquí Han puesto aquí Una puerta En vez de Toda la pared rompible Que había antes En la zona de VIP Vale Creo que es la zona De guitarras No se si la han cambiado Y no Vale Si igual Pues bueno Esto es lo que os he comentado Esto lo han cambiado Vale Lo puedes romper Perfecto Han dejado aquí Una pequeña zona Para que te puedas Esconder o cubrir Como defensores Ya está Este sería el mapa La verdad Oye A mi me ha gustado Fíjate Han hecho Pequeños cambios Pero los cambios Que han hecho Me gusta Ahora es un mapa Más cuadrado En ese sentido Y sin tanta gilipollez Hablando claro De los cristales De tal De no se que No me gustaba eso De los cristales La verdad Y que los hayan quitado Prácticamente por completo Me parece bien Ya bueno Las pequeñas cosas Que han hecho Como cambiar Diferentes puertas Y todo eso Ya lo tendremos que ver En el juego Como realmente termina Termina siendo Si es más Un mapa para defensores Y es más Un mapa para atacantes Hemos visto Os iba a decir Al principio del vídeo Porque estaba viendo Desde el principio Cosas que a lo mejor Favorecían mucho A los defensores Pero al final Hemos visto Muchas cosas Que también favorecían A los atacantes Entonces Tengo que verlo mejor Y tengo que analizarlo mejor Para realmente deciros Si es un mapa Que favorece a los defensores O a los atacantes Pero está bien Bueno Un pequeño rework Un pequeño cambio al mapa Que veremos a ver Como termina siendo Y si nos termina gustando Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido A vosotros Y realmente Con que hagan cambios A mi me parece bien Es algo positivo Al juego Y que realmente Viene bien Porque cambia Cambia un poco Y está bien Que cambien Pues los mapas Aunque sea un poco Y obviamente Lógicamente mejor Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y ya lo vamos a dejar Por aquí Nos vemos gente Chao chao Así es Y ya lo vamos a dejar